Bueno, después de este pequeño descanso, primero me presento, soy Pello Sarasúa, que voy a hacer de moderador en esta mesa. Bueno, no estoy en Baqueti, pero bueno, me comentaron un poco para ayudarle un poco en la organización y está también en esto. O sea que, bueno, en esa primera mesa he ido apuntando temas que han ido saliendo, el tema de desconocimiento, no reconocimiento. Bueno, convivencia, salían muchos temas. Algunos, yo creo que, bueno, todos los temas que han ido saliendo, yo creo que desde las prácticas que vamos a presentar van a volver a tocarse esos puntos. Aquí en la mesa, bueno, empezaré por, veis que estamos mucha gente y tres proyectos a presentar. Bueno, os comento quiénes estamos aquí. Tenemos ahí a la derecha a Diego Rocur del Corral, de Mosso. José Incanache Amigraf, también de Mosso, que luego ya nos comentarán qué es. Y junto a ellos está Musim Bulazán. Tenemos luego aquí en el medio a Ariadna Soler y junto a mí está David Martín. Entonces, bueno, serán tres experiencias que nos presentarán. Y por no alargarme más, deciros que las experiencias van a ser también, una va a ser la primera en torno a convivencia entre jóvenes. La siguiente va a ser relacionada con la utilización del espacio público, que es un tema que ha salido mucho. Y la tercera, pues le llamo la gestión policial de la diversidad en Fuenlabrada, que es de donde viene. Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece, con la primera experiencia. Comentaros que en el tríptico que habéis recibido aparece como EGK, como la experiencia, la damos desde ahí. Pero bueno, va a ser hermoso. Y os comento que esta experiencia, el origen de esta experiencia está en la comisión A2, que ya hemos mencionado antes. Entonces, uno de los objetivos es la interacción y el trabajo conjunto entre la comunidad musulmana del País Vasco y el resto de la ciudadanía. Y por ello, ya durante dos años han organizado unas jornadas de convivencia, una semana de convivencia, cinco o seis días de convivencia, entre jóvenes del País Vasco, entre 18 y 29 años. Han participado, pues, jóvenes musulmanes, católicos, agonósticos, ateos. Bueno, y ha sido una experiencia de diversidad cultural, religiosa y mindfulness, que es un poco también lo que hacen los compañeros de aquí. En la difusión de estas jornadas y en la preparación también estaba EGK al comienzo y por eso aparece el EGK como la experiencia. Pero, bueno, este año ha sido Monso quien se ha encargado un poco de dinamizar. Entonces, bueno, si ya les he dicho que voy a ser implacable con los tiempos, estamos muchos. Y, bueno, pues, tendremos unos 20 minutos para comentar un poco cuál ha sido la experiencia. Y, bueno, pues, un poco podéis comentar y como empecéis vosotros. Bueno, como se ha mencionado, este proyecto, este idea de proyecto piloto nace un poco de la solicitud de la comisión a dos, ¿vale? De generar un tipo de proyecto que ayude a la convivencia y a entender un poco la convivencia entre dos culturas, sí, estas dos culturas, estas dos realidades, culturales, religiosas y demás. Y, bueno, en el 2022 se lanza el proyecto piloto en verano. Y lo que se hace es, básicamente, la idea que se le propone a gobierno vasco es hacer una convivencia de cinco días viajando por diferentes zonas de Euskadi y compartiendo diferentes escenarios relacionales que hagan que, lo que entendemos es que el cambio viene de la relación entre personas, ¿no? Y que ese tipo de relaciones y situaciones y participaciones en actividades deportivas, sociales, de ámbito cultural y demás ayuden a acercar a las personas y, de alguna manera, unificar un poco la manera de ver los valores intrínsecos que están en cualquier sociedad. Y más allá de esas diferencias, pues, acercarnos mediante, pues, un poco la relación humana, ¿no? Hicimos la primera propuesta, la experiencia, creemos que fue muy bien y este año también se nos ha solicitado ese trabajo y, bueno, pues, también hemos podido hacer... tenéis aquí fotos de la experiencia de este año, de 2023, hemos podido hacer una experiencia un poco diferente añadándole un poco el factor que luego dio, pues, va a explicar también, el factor relacional y, de alguna manera, de conflicto, ¿no? Porque realmente lo que nos acerca o lo que nos une suelen ser los conflictos o las cuestiones que, de alguna manera, entendemos iguales, ¿no? Lo igual o lo desigual nos hace acercarnos o alejarnos, ¿no? Y en el mindfulness entendemos que este año era necesario entrar un poco más a la persona y entrar un poco más a la persona para poder construir desde ahí, ¿no? Desde cómo nos sentimos ante el conflicto, cómo abordarlo y esa ha sido un poco la diferencia desde, bueno, del año, del primer año, del 2022, a este año, ¿no? Que hemos añadido un poco trabajo y no solo experiencias compartidas, ¿vale? También creemos que ha salido bien y, bueno, hemos, por iniciativa propia, hemos hecho incluso un documental que se estrenó ayer, está en abierto ya, o sea que, es así un poco la experiencia, le paso a Diego. Bueno, pues como decía Cus, este año, bueno, Cus y yo empezamos a trabajar juntos bajo el paraguas de Monso que es una iniciativa, vamos a decir, social para ayudar a las personas a aprender a regular sus emociones entendiendo que las emociones mal reguladas son las que perpetúan los conflictos y las que nos impiden un poco resolverlos. En esta gráfica, que viene de un protocolo de la Universidad de Jimorín que está hecho para niños y para jóvenes podéis ver un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí hay tres franjas de, como tres lugares en donde podemos estar. La zona del centro sería una zona en la que estemos enfadados o tristes, podemos controlar lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer pero luego hay otras dos zonas que es cuando hay mucha energía o demasiada poca energía que es cuando el cuerpo toma el control, ¿no? El sistema nervioso toma el control. Y cuando hablamos de interreligiosidad, pues también estamos hablando de necesidad de reconocimiento, ¿no? La necesidad del reconocimiento de cuál es mi cultura, de dónde vengo yo y de dónde viene el otro. Y yo creo que ahí sogen muchos conflictos, ¿no? Cuando no se entiende, pues, por qué una persona lleva un jihad y se juzga y detrás de eso todo lo que hay, ¿no? En ese prejuicio y en ese comportamiento de una persona, ¿no? En esta convivencia que hemos tenido hemos podido aprender un montón de cosas de ambas culturas. Hemos estado en una mezquita, hemos estado en una iglesia, hemos podido hacer preguntas de todo tipo, de este tipo también, como la que he puesto este ejemplo. Y hemos recibido respuestas que nos han abierto la mente y nos han también mostrado el nivel de prejuicios que teníamos, ¿no? Cuando a veces parece que tenemos nosotros la norma válida, ¿no? De cómo hay que ir por la vida, ¿no? Así que no me voy a extender mucho más. Yo creo que podréis ver el documental. Está en Vimeo y en YouTube. Se llama Batera, juntos. Dentro de Monso. Yo creo que con esas palabras que pongáis podréis acceder a él directamente. Y en el documental, pues, personas como Muxín y las personas que participaron cuentan su testimonio de lo que fueron esos cinco días, que sin duda nos marcaron a todos, ¿eh? Sí. Antes de darle paso a Muxín, sí me gustaría poner un ejemplo de un poco lo que ha comentado Diego, ¿no? De cómo los conflictos son algo general y luego está la persona que es desde donde se filtra, ¿no? Y tuvimos una situación muy curiosa que cuando entramos a la mencita de Torosa, una de las personas del grupo expresó que su cuerpo se puso en alerta, ¿no? Pues porque leyó palabras árabes y eso le sonaba, ¿no? Era una persona que apenas había tenido contacto con la comunidad musulmana. Entonces, lo que le vino con su cuerpo fue alerta, ¿no? Y luego fuimos trabajando, por ejemplo, eso y cómo mediante el cuerpo, ¿no? Y mediante la comprensión y la conciencia de eso, de esa alerta, ¿por qué? ¿de dónde puede venir? Si se pueden ir rompiendo barreras que hacen que nos unan, ¿no? Un ejemplo de lo que comentaba Diego. Y sin más, pasamos, bueno, le damos voz a Mosín, que fue uno de los protagonistas de los dos viajes, ¿vale? Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer a la invitación de Agastés este encuentro de juntarnos todos y todas. Creo que es importante a la sociedad, pues, hoy en el día que, ¿no? Que estamos. Y también quiero agradecer a Joss y a Diego con la experiencia de, ¿no? De este viaje tan maravilloso de unos cinco días por Euskade. Yo soy de fuera, yo soy de Marruecos, he venido a Euskade hace cuatro años. Y, bueno, esos cuatro años vivía en Bilbao, vivo también. Y, pero no conocía a los sitios, no conocía, pues, a Victoria ni a Donusti ni nada. Y gracias a este viaje que nos da la oportunidad de salir de la zona de eso. Y luego, sobre la experiencia, me ha gustado mucho, me he aprendido mucho. Porque hemos contado con diferentes religiones, diferentes creencias, aunque no sean religiones, pues, al fondo hay creencias. Hay jóvenes de aquí, jóvenes de, bueno, de todas las partes. Y, bueno, y aporto mucho al grupo y aprendo también mucho de, ¿no? De, de otras religiones, por ejemplo, la religión cristiana o católica, como lo llamamos, no, cuando en esto no sabía nada. Nunca he entrado a una iglesia ni, bueno, pero también, pero también a los jóvenes de aquí, que, pues, eso, que, que, que igual tenían una idea sobre, por ejemplo, que yo soy musulmán y cuando charlamos, ¿no? Cuando, y tenemos muchas cosas en común y, y así, pues, nos, nos abre la vista, nos, ¿no? Y luego, pues, al final del viaje, hemos creado como una, una familia y, no sé, no, no sé si tengo la palabra de, 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 de como estamos juntos y, y como nos sentimos. Bueno, yo creo que será. No, porque al final, los que venimos de fuera, hay, algunos tienen familia, pero la mayoría que, pues, no, no tienen, no tenemos familia, pero al, al juntar este grupo y creamos como una familia, es muy importante. Sí, tengo, tengo compañeros de, del estudio, estoy estudiando, pero, no, 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 no tenemos la relación esta de, porque, claro, ahora, ahora ya lo, con, con la experiencia que tengo, pues, igual no subí de, de otra manera. Pero, por ejemplo, antes que, ¿no? Que decían esos muros que vienen aquí o estos nos quitan trabajo, me hace mucho daño de, 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 o que no, o los comentarios que, que escuchamos todos los días en la calle. Pero, pero, y después de este viaje, creo que me ha, me ha cambiado, me ha cambiado la forma de ver la, la, la sociedad donde, donde estamos. Ahora ya entendéis por qué ha repetido, ¿no? Eh, o sea, son cinco días, no, no es un mes ni tres, pero, eh, es importante entender que lo que se, lo que hemos intentado trabajar es, pues, la humanidad. O sea, o sea, es un poco la relación humana y a partir de eso yo creo que, pues, ayer nos juntamos, ¿no? Por, eh, por el, por el, por el estreno en Oreo del documental y era como una especie de, joder, no nos hemos visto en el de agosto. En el de agosto estuvimos cinco días y, bueno, y no está aquí, eh, donde está, no la veo. O sea, que también participó y era de, joder, o sea, bueno, pues, a la pregunta de cómo se puede generar una relación así en cinco días, pues, 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 yendo mucho a lo humano. Y, ya, porque tuvimos conflictos, eh, no fue todo idílico, tuvimos un gran conflicto con una de las personas en concreto y esta represión se nos pasó. Y, bueno, ¿qué hacemos? ¿Expulsamos de este viaje o esto es una prueba más de lo que es la sociedad, no? Vamos a incluir este, este conflicto dentro de lo que entendemos como sociedad imperfecta y así lo hicimos y creo que fue un plus, 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 ¿no? O sea, que el viaje nos enseñó mucho, ¿no? Y, bueno, un poco viendo a lo humano, que muchas veces hablamos de cosas generales, de la religión, de cómo se interpreta una religión, de cómo tiene que ser una sociedad o cómo no tiene que ser, ¿no? Y nos olvidamos que somos personas humanas y que la felicidad en cualquier sitio del mundo se basa en valores muy parecidos y, yendo a eso, ¿no? Bueno, nos centramos en eso y creo que Moussin lo ha expresado muy bien. Bueno, andáis ahí todavía, pero sí comentar igual si quieres pasar hacia la última diapositiva porque está un poco lo que es el QR del vídeo, ¿no? No vamos a ver el vídeo, son unos 20 minutos. Lo estuve viendo ayer y con lo que decía Moussin ahora, ¿no? Había uno de los jóvenes que decía esto no tiene que ser algo puntual, tiene que hacerse más veces, ¿no? Y, claro, esa experiencia ha salido de la comisión A2, ha salido del gobierno vasco, pero a nivel municipal igual se puede hacer algo también. Y antes cuando Hazar comentaba que estuve en unos campamentos, creo que ha dicho en Valencia, no recuerdo dónde, decía, jo, pues igual a nivel municipal también en verano se pueden organizar algo en este sentido, ¿no? Porque, bueno, hemos visto lo que ha supuesto para Moussin en este caso, pero yo creo que para Inoa que también está ahí, me comentaba antes también casi una experiencia muy enriquecedora y yo creo que habéis comentado antes también estos espacios de convivencia, pues hacen falta en lo cotidiano, ¿no? Y el verano suele ser un espacio donde muchos chicos y chicas también se quedan fuera de muchas actividades y quizás puede ser una experiencia que a nivel municipal también se pueda, bueno, medio que se pueda repetir o que se pueda organizar, ¿no? Bueno, pues agradeceros y luego, bueno, luego tendremos un tiempo para preguntas y cosas que queráis comentar, ¿eh? Pero bueno, era una experiencia que sí queríamos traer desde lo que comentabais antes, ¿no? Desde los prejuicios, el desconocimiento, el reconocimiento, la visibilización, pues bueno, una experiencia pequeñita que se ha repetido dos años. Moussin ya se está convirtiendo en adicto, me parece que ha ido a las dos, pero bueno, es un ejemplo pequeño, pero que a nivel municipal puede ser replicable, creo yo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra experiencia. La segunda experiencia, bueno, nos la va a contar Ariadna Solarrarás, ella viene de OAR, es doctora en Antropología Social y Cultural y es técnica de la Oficina de Asuntos Religiosos en Barcelona, ¿no? Cuando contactamos con ella, le preguntamos por qué tipo de experiencias nos podía contar y me mandó, pues no sé, un catálogo muy amplio de experiencias y dije, vale, muy bien, pero en algo tendremos que concretar, ¿no? Entonces, bueno, hablando con las organizadoras también veíamos que el tema del espacio público, que es algo que ha salido y que en otros foros también sale de manera recurrente, entonces le pedí que se centrará un poco en alguna experiencia de, pues eso, ¿no? En cuanto al espacio público, ¿no? Bueno, pues ella me hablaba también de, bueno, de la medida de gobierno que se aprobó en Barcelona en el 2017 y yo creo que se va a centrar un poco en eso porque yo creo que también va a responder algunas cosas que han salido, temas de normativa, que parecía de no conocer los derechos que tenemos y yo creo que también apoyáis un poco en eso, entonces, bueno, tienes un ratillo para eso y luego, si ya hay tiempo, pues podrás comentar más cosas, ¿vale? Bien, muchas gracias. Pues, bueno, buenos días a todo el mundo y gracias a la invitación de Vitoria por la iniciativa y a la organización también por la invitación, por supuesto, y por su momento, por trabajar también en la organización. Bien, yo, pues, como decía Perón, me voy a centrar en la cuestión del espacio público y básicamente las festividades en el espacio público, pero antes me vais a permitir que os haga unas pequeñas, brevísimas… ¿No tenemos la proyección? Breves minutos de tensión. ¿Damos paso a la publicidad? No, bueno, pues, mira, os voy a explicar algunas cosas para las que no necesito la presentación. Bueno, simplemente empezaba por deciros un poco la magnitud, digamos, de lo que es Barcelona, ¿no? Pero es grande y, por lo tanto, pues, ahí hay una complejidad que es importante tener en cuenta, ¿no? Tenemos más de 1.600.000 habitantes, tenemos ya distritos, que algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar dependen de cada distrito, cada distrito también, pues, tiene su forma de habitarse y su visión, etc. Tenemos… Ya. Gracias. Vale, esto ya hemos pasado. Vale, a cienes de datos, una de las cosas que hacemos desde la oficina también es, pues, recoger datos, ¿no? Y tenemos 502 centros de cultos, esos son datos del año pasado, del 22. Y, si sumamos a eso, pues, otro tipo de entidades religiosas, federaciones, comunidades que no tienen centro, etc., nos vamos casi a las 1.000, ¿no? Calculamos unas 980 y 29 tradiciones religiosas diferentes. Eso, ¿cómo contamos eso? Pues, siempre tiene su… bueno, hay distintas formas de contar, por decir que son muchas. Obviamente, la mayoría de centros de cultos son católicos, luego vienen los evangélicos, centros de cultos islámicos, etc. Paso rápido. Y a nivel de autoidentificación, pues, también vemos un porcentaje alto también de personas no creyentes, ¿no? Que eso también es importante. Como comentaba antes también la profesora Valencia Castro, tenemos también un porcentaje alto de personas católicas y, por decirlo así, se disputa no ser la primera minoría, digamos, musulmanes y cristianos protestantes o evangélicos. Bueno, después, esto es nuestro servicio, digamos, la oficina de asuntos religiosos. Existimos, somos un equipo de seis personas ahora mismo, que estamos, somos un servicio que depende del departamento de interculturalidad y pluralismo religioso y estamos dentro del área de cultura, educación, deportes y ciclos de vidas. Bueno, existimos desde 2005 y, esta oficina no tiene más, pero desde hace unos años atrás nos hemos integrado en el departamento de interculturalidad y siguiendo, pues, las líneas, digamos, del plan de partenamiento de culturalidad 21-30. Una cosa importante de este plan es que el pluralismo religioso tiene esta diversidad cultural de la ciudad, ¿no? No es algo aparte. La diversidad cultural no se entiende solo como algo que tiene que ver con el origen o con la inmigración, sino que esta diversidad religiosa, que no solo está protagonizada por personas que tengan un trasfondo migratorio, ¿no? Ya sea ellos mismos o sus familias, sino que es parte, digamos, de esta diversidad, pues, lingüística, de origen, religiosa, etc. Bueno, por lo que veis ahí, ¿no?, en que entendemos que tiene siempre tres patas, ¿no? La primera es la igualdad de derechos y la equidad, y ahí, pues, nosotros trabajamos con la idea de tener derecho a la libertad religiosa. Después, pero no solo eso, ¿no?, no solo tienes derecho a existir y tienes derecho a estar aquí, sino que también tiene que haber esta parte que ya ha salido antes, ¿no?, de conocimiento y reconocimiento, que sería el azul, digamos, y finalmente, pues, también la parte de generar estos espacios de encuentro e interacción positiva, y aquí entra también la participación, ¿no?, que se hablaba también antes, pues, esa necesidad de escuchar a las comunidades religiosas, cuáles son sus necesidades, pues, bueno, cuando se va a hacer una política sobre el tema que sea, pues, las comunidades religiosas también son parte de esos interlocutores legítimos de la ciudad que tienen algo que decir sobre toda clase de temas. Y trabajamos con las mismas comunidades, asesorando, formando, etc., con el ayuntamiento, ¿no?, formando también a nosotros, y, bueno, asesorando también, y con la ciudadanía, sobre todo en las actividades de tipo cultural. Y ya me voy al tema, que es, decíamos, este tema de festividades religiosas en Barcelona, básicamente en el espacio público. Empezamos por la pata, digamos, por la parte, creo que era la rosa, ¿no?, por la parte de garantía de derechos. Por supuesto, sabemos que el hecho de la libertad religiosa no es solo la libertad de pensamiento, de consciencia, sino que también es la práctica, ¿no?, la práctica del ruto y de la observancia en privado y en público. Por lo tanto, las festividades religiosas, pues, forman parte de este derecho a la libertad religiosa. Tienes ahí algunas imágenes solo para dar un poco de color y para que veáis un poco qué tipo de festividades estamos hablando. Y me voy... Bueno, una de las cosas que hacemos es acompañar a las comunidades a la hora de pedir los permisos, ¿no?, porque hay que pedir, obviamente, un permiso de vía pública y también solicitar, pues, a un equipamiento, una, pues, una sesión de una sala, lo que sea. Y, pues, bueno, acompañar todo este papeleo, que no siempre es fácil, para dar una idea un poco del volumen de festividades. En el 2022, que fue un poco el año que marcó, digamos, la recuperación, así, después de la pandemia, tuvimos unas 35 asesoramientos de este tipo, que no, que festividades hubo más, digamos, porque estas son las que necesitaron asesoramientos de la Habana. Veis algunas imágenes del 2022, pues, la festividad de Hanukkah, que se acaba de celebrar, pues, a Virgen del Rocío, a la Shura, etc., festividades que se... que tuvieron lugar en el espacio público. Vale. Por tradición, los acompañamientos estos que hacemos a las comunidades para ayudarles, pues, en pedir los permisos, etc., en el 2022, la mayoría de comunidades a las que asesoramos fueron musulmanos, la amplísima mayoría, y eso se explica por las necesidades que hay, sobre todo, durante el Ramadán, y para la festividad del Fiter, el final del Ramadán, y también del Ida al-Ambra, en donde, bueno, pues, hay muchas comunidades que se les queda pequeño en local, ahí también hay un tema, pues, de recursos, digamos, y que necesitan, pues, un espacio más grande para estas festividades. Después, obviamente, presidades católicas, que también hay muchas, budistas y otros. Vale. Vale, y ahora sí que os voy a hablar de la medida de gobierno, sobre la garantía, os leo en un título que es largo, sobre la garantía del trato igualitario a las entidades religiosas en cuanto a la realización de actividades puntuales en el espacio público. Esto se publicó en un 2017 y respondía, pues, a la necesidad, a la conciencia, de que había una serie de obstáculos a la hora de realizar estas festividades. No os puedo decir que esos obstáculos sean ya superados del todo, algunos todavía existen, pero, bueno, estamos, digamos, trabajando en esos, ¿no? Vale, en primer lugar, la saturación de determinadas zonas del espacio público, eso es algo que es bastante inevitable, pero os lo juro que todo el mundo quiere hacer sus fiestas, pues, en el centro. Y ahí un poco la idea, bueno, el principio de que no haya más de diez festividades en el mismo emplazamiento durante un año, por sobrecargar de unos a los vecinos, que tiene lógica. Y ahí, pues, bueno, hay todo un trabajo de repartir un poco entre los distintos distritos las festividades. Después hay un problema de incompatibilidad, a veces, entre las necesidades de las entidades y los espacios disponibles o lo que son las normativas. Por ejemplo, eso todavía no, bueno, hay que seguir trabajando, porque sí que tenemos, por ejemplo, comunidades que quieren hacer una festividad por la noche y no hay centros cívicos o espacios deportivos que les permitan abrir por la noche, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos estado trabajando con el Magal Porhane, que es una festividad de la comunidad islámica morir, senegalesa, ¿no? Que, bueno, hemos conseguido que pudieran alargar, creo que es hasta la una de la madrugada, bueno, pues, eso es una de las cuestiones que tiene dificultad, ¿verdad? A veces también los equipamientos no permiten comer, también es algo que es importante para las comunidades, etcétera. Hay un tema de falta de previsión, falta de previsión por parte del propio ayuntamiento, que aquí creo que hemos mejorado bastante, también por parte de las comunidades, a veces que, bueno, también por la propia, a veces, precariedad de la situación, pues no tienen igual tiempo de pensar, ¿no?, con dos meses de antelación que se pide, pues en qué lugar van a querer hacer las fiestas y la van a poder hacer sí, ¿no? Y por parte del propio ayuntamiento, lo que decíamos, ¿no?, intentamos que no sea un apagar fuegos, sino, bueno, que ya se prevea, ¿no?, los distintos puedan prever que van a tener X demandas para el final del ramadán, ¿no?, y esto es una de las cosas que hacemos, pues es eso, ¿no?, enviar una previsión a cada distrito, pues para que puedan trabajar, prever las demandas que van a tener, cuándo van a ser estas festividades, en el caso de que cambien, etcétera. Intentamos que eso, pues enviarlo a principios de año para que se pueda prever. Y también hay un desconocimiento del proceso administrativo por parte de las entidades, que ahí, bueno, es el acompañamiento, digamos, que hacemos por parte de la oficina, pero también un desconocimiento por parte del personal técnico, pues bueno, de la propiedad religiosa, a veces de los derechos, etcétera, ahora hablaremos un poco más de ello. El invitamiento de eso trabaja mucha gente y, bueno, no todo el mundo, pues tiene el mismo nivel de conocimiento de 100%. Y me voy a explicar un poquito más estos dos últimos puntos. El primero sería esta, bueno, la medida de goloño salió también de la idea de que había una mala interpretación, por decirlo así, del concepto de laicidad, ¿no?, que encaja mucho con lo que se estaba hablando antes, ¿no? Bueno, nos encontramos en comunidades que directamente, pues eso, ¿no?, les decían, no, en este equipamiento o una actividad religiosa no se puede llevar a cabo, ¿no?, porque el equipamiento es laico. Deciros que los equipamientos, la gestión es muy diversa, es decir, muchos son gestiones privadas o gestiones comunitarias y ahí, pues bueno, cada uno tiene un poco también su orientación o su manera de trabajar y entonces en la medida del gobierno se quiso dejar claro, pues eso, ¿no?, que la laicidad no es la expulsión de la realidad religiosa del espacio público, sino que, bueno, debe encuadrarse en un modelo de laicidad positiva, ¿no?, un modelo de laicidad que dé cabida en la inversión de creencias, evitando las discriminaciones y también el trato excepcionalizador, ¿no?, sino que simplemente por las entidades religiosas son entidades ciudadanas que tienen derecho al uso de equipamientos, pues con las mismas condiciones que otras entidades. Bueno, nosotros desde la oficina hacemos el seguimiento, ¿no?, de cómo va esta medida de gobierno, si más o menos se va, si siguen habiendo situaciones de dificultades o no. Ahora en el 2022 hicimos una encuesta para ver, bueno, siempre recogemos los casos, pero también hicimos una encuesta y una cosa que os quería destacar de la encuesta, bueno, en el 2022 encuestamos a centros típicos y casales de barrio, tenemos pendiente equipamientos deportivos, otros tipos de equipamientos. Y, bueno, es abrumador, ¿no?, casi tres cuantas partes de los centros típicos y casales de barrio nos dicen que tienen muy poco conocimiento de la realidad religiosa del territorio, ¿no? Eso sí, vemos que hay muchísima necesidad todavía, pues, de formación y de tener este conocimiento sobre la realidad religiosa y sobre, pues, los derechos que amparan a las comunidades religiosas. Bueno. Y decíamos que también había un tema de dificultad económica, aquí una de las líneas de subvención que tiene el ayuntamiento es la que se llama la línea R, digamos, dentro de las subvenciones generales para actividades de distintas entidades, que, bueno, está dotado con 100.000 euros, para la celebración de fiestas y actos religiosos interreligiosos y también proyectos de contribución al conocimiento de la diversidad religiosa y el hecho religioso. Es decir, se da un pequeño apoyo económico, digamos, a algunas de esas festividades que algunas entidades, pues, lo necesitan. Y, bueno, ahí, por ejemplo, el festival de cine budista, ¿no?, como tiene el novito del ayuntamiento, pues, porque son proyectos impresionados. Vale. Vale. Y, en los minutitos que me quedan, quisiera hablaros también de qué más hacemos en relación con festividades en el espacio público, ya no tanto desde garantizar el derecho, sino también desde estas otras patas que decíamos, ¿no?, de conocimiento y reconocimiento y también de generar estos espacios de interacción positiva, entendiendo, eso, ¿no?, que estas festividades, pues, contribuyen a la riqueza cultural de la ciudad, ¿no?, la cultura, la religión es parte de esta cultura de la ciudad y merece, por tanto, este reconocimiento. Vale. Uno de los proyectos que, bueno, yo le tengo mucho cariño, es este proyecto de los folletos, que os he traído uno para que lo veáis. Bueno, son unos folletos que se hacen cuando hayamos festividades religiosas, especialmente las que tienen, así, impacto en el espacio público y esto se da a la comunidad para que lo reparta entre la gente que asiste, sobre todo entre la gente que, bueno, pasa por allí, ¿no?, está viendo, por ejemplo, la que veis ahí es el Ratayatra, es un festival hinduista, el festival de los carros, como lo pones muy vistoso, y puede haber ciudadanía que pasa por allí y, bueno, no entiende muy bien lo que está viendo, ¿no?, viene de una gente bailar, bueno, pues la idea es que con este folleto te explica un buen que consiste la festividad, te habla de la tradición religiosa en la ciudad y, bueno, te lleva a la página web también y da esta legitimidad, ¿no?, de ver, bueno, pues este logo del ayuntamiento como que es una festividad, digamos, reconocida. Bueno, después, también toda la parte comunicativa, ¿no?, todo el trabajo comunicativo que hacemos a través de, pues, vídeos, por ejemplo, estos son, bueno, un vídeo explicando qué consiste el Ramadán y hablando también de los iftars comunitarios, que son también una de las festividades así importantes que tienen este, este punto de, bueno, pues de abertura, digamos, a la ciudadanía o desde nuestro Instagram, que nos podéis seguir, dpm barra baja de interculturalidad, pues también hacemos una tarea de divulgación importante, pues sobre las distintas festividades, ¿no? Esta es Conoces en la Garcoltán, que es una festividad así, pero en general cuando hay distintas ocasiones, pues hacemos este pequeño post, ¿no?, explicando, pues, qué es la festividad, cuando se acelerará, etcétera. Bueno, y ya por último, pues las actividades, digamos, tenemos también toda una línea de actividades culturales dedicadas a la ciudadanía y os hablo de este ciclo porque es un ciclo que se llama Tránsitos, que está hecho en colaboración con el Museo de la Música y la idea es que, bueno, parte de este patrimonio cultural de nuestras comunidades religiosas, pues es la música, la música que se oye en las celebraciones de distintas comunidades. Entonces la idea de este ciclo es que, bueno, pues en este caso fue una celebración de la Iglesia Evangélica Neucovena, que abrió, ¿no?, un domingo, un domingo de su celebración habitual, pero pues abrió unas cuantas plazas para el público, para que pudieras asistir al servicio y también escuchar el gospel, pues no un concierto de gospel, sino en su contexto original, ¿no?, y generando también, pues, estos espacios que hacemos de interacción. Y por mi parte ya lo voy a dejar ahí, ahí tenéis, bueno, sé que no es fácil copiar, pero ahí tenéis nuestra web, que os invito a que la acabamos de estrenar, nueva web, justamente hoy, así que os invito a que podáis visitarla, nuestro e-mail, si necesitáis cualquier cosa, y para descargar directamente la medida de gobierno. Muchas gracias. Pues gracias, Ariadna. Tenía aquí preparado el cartelito de los cinco mirtos y se me están terminando antes de tiempo, o sea que, no, comentar, uno, entre las cosas que me mandaste también está, me comentaste que teníais, estáis empezando a crear un sitio web con el calendario, digo, un poco por, me parece interesante también y práctico, ¿no? Entonces, si quieres, un minutito. Sí, estamos trabajando todavía en eso, es un político que está como muy incipiente, pero con la idea de crear un calendario de festividades de esta ciudad, ¿no? Ahora tenemos nuestro calendario de la bar, de las festividades religiosas, cultura popular, tiene un calendario, pues, de las fiestas mayores, de las fiestas, digamos, tradicionales, muchas de ellas vinculadas, pues, obviamente a festividades católicas, y la idea es crear un calendario de ciudad que, fundamentalmente, se alimentará, pues, de estos dos calendarios, digamos, pero con la idea de crear un único lugar donde encontrar todas las festividades destacadas de la ciudad, en la que estarán, por supuesto, las fiestas de la Merced, la Navidad y las fiestas, pero también estará, pues, el Año Nuevo Chino, también estará, pues, el Ramadán, también estarán otras festividades religiosas de distintas comunidades, sobre todo aquellas que tienen este carácter, ¿no?, de cultura popular, de que salen de la ciudadanía, ¿no?, y que merecen el mismo reconocimiento, pues, eso, ¿no?, un rata y otra que lleva, no sé, no lo digo de memoria, pero creo que ya son un poco 15 años celebrándose, que pasa por la Rambla, así que es una festividad que está muy consolidada, muchísimas otras, ¿no?, los fiestas comunitarios, etcétera, bueno, pues, son parte de la cultura de Barcelona, lo mismo que lo son vosotros y otro tipo de festividades, ¿no?, y esta es la idea que, bueno, aún estamos ahí, falta un bastante trabajo, pero, bueno, lo veréis seguramente pronto. Bueno, pues, como decía Arianna, invitaros también a entrar en la página de OAR, porque, bueno, pues, yo entré y la verdad es que hay muchísima información, muchísimas iniciativas, y yo creo que algunas, pues, podrán ser trasladables también a Gasteiz, ¿no?, y como tercera experiencia para el postre, dejamos a David Martín Avanades, él es inspector de policía local de Fuenlabrada, es coordinador del equipo de protección de los derechos humanos, consultor experto por el Consejo de Europa en materia de policía, derechos humanos, delitos de odio y seguridad en sociedades diversas, y supongo que muchas cosas más, pues, este es un poco el currículum que mando, ¿no? Antes ha salido y ahora también ha salido el término de apagar fuegos y creo que tiene que ver algo también con lo que nos puede comentar David, ¿no? Me comentaba él que, bueno, pues, la garantía de la seguridad ciudadana se realiza con el criterio del mantenimiento del orden y la aplicación de la ley, pero que muchas veces, bueno, nos olvidamos de proteger los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Entonces, me comentaba en el primer contacto que tuvimos sobre un cambio de modelo o un modelo diferente de una policía basada en la protección de esos derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ir un poco por ahí y luego, bueno, pues, nos comentará también la experiencia concreta en Fuenlabrada, que yo creo que, bueno, si miráis un poco por internet vais a llegar muchas veces a su nombre, a la experiencia de Fuenlabrada y, bueno, comentaba antes con él que decía, vamos, veníos desde Madrid para que, desde Fuenlabrada, para que haces 20 minutos, pero bueno, pues, sí, creo que es un poco la labor de difusión y aprovechar todos estos espacios porque son necesarios. Entonces, bueno, pues, muchas gracias también y ahora sí contigo contigo, pues, bueno, pues, un poco lo que vengo a hablar es esto, ¿no? Como dos términos o palabras que pueden resultar en muchas ocasiones que son los símbolos, ¿no? Policía y derechos humanos, como nosotros creemos, desde Fuenlabrada y yo en particular, como inspector, que no solo es un símbolo, sino que es nuestro trabajo del día a día. O sea, al final nuestro día a día tiene que ser eso, el proteger los derechos humanos. Y atarizándolo más, desde un punto de vista también del jurista y jurídico, los derechos fundamentales que son esos derechos humanos positivados en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es un poco coger lo de las experiencias sobre todo previas, ¿no? Lo que han hablado, lo voy a trasladar casualmente, esto es lo que tengo preparado, a cómo influye en el trabajo de un policía en el día a día. Y estoy seguro de muchos de los ejemplos que han salido cuando existe ese conflicto en sanidad, en educación, en el acceso a un servicio público, en el trato también que tienen con los propios policías, siempre hay una conflictividad que se va a tirar de la administración que está 365 días al año, las 24 horas, 24-7, que es la policía. Que nos van a pedir las personas en conflicto que emitamos un veredicto en ese mismo momento. Y como en muchas ocasiones, con un rol equivocado de lo que es un servicio policial, emitimos veredictos en este momento equivocado. Eso es un poco, así haciendo un spoiler, lo que voy a hablar. Lo primero que tenemos que entender es cómo llego yo a ser policía, ¿no? O cómo esos ciudadanos y ciudadanas que en un momento dado deciden hacer cumplir las leyes y si tienen la capacidad del ejercicio legítimo de la fuerza. Hasta la fuerza letal. O sea, tenemos que tener todos en cuenta que un policía es la única persona legítima para usar la fuerza letal con un amparo legal. ¿Vale? También el derecho a la legítima defensa de cualquier ciudad no existe, pero ni los jueces, pero sí los policías, estamos dotados de armas para precisamente eso. Entonces, un poco con esta frase es de aquellos polvos estos lotos. Es decir, si no mejoramos el sistema de acceso de quién quiere ser policía y qué valores tiene que tener una persona, va a ser ese garante de la legalidad, de las normas que nos imponemos todos para tener una sociedad viable, con unos valores que queremos conseguir, pues a lo mejor no vamos a saber manejar esa gran mole que es un cuerpo armado en el caso de España para que tengamos todos una idea con la mayor ratio de policía por cada mil habitantes de la Unión Europea. Solo se superaba por Chile. ¿Vale? Curioso, sin más. Y en esto yo, por si lo digo muchas veces, esto cuando digo por qué quieres ser policía, pues muchas entramos, pues yo de mi generación, con ideas de los hombres de San Wilson, a lo que es, a la ministra, ¿no? Estar y farts y estas cosas, ¿no? Y entras en la policía, pues probablemente en un coche patrulla con lucecitas y detrás de los malos, ¿no? y en corriente y estas cosas, pero al final cuando tú profundizas en cuál es tu progresión y para qué estás ahí, pues te lo marca la Constitución, en el 104 de la Constitución. Y al final no hay que ir a reser declaraciones de Carta Europea de Derecho Fundamental, ni a declaración universal de los derechos humanos, ni nada por el estilo, sino que al final es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana. ¿Cuál es el error? No solo en España. Esto es a nivel internacional. En la mayoría de las sociedades democráticas, la interpretación que se ha hecho del último término de todos, garantizar la seguridad ciudadana. Y cuando tú pones en contraposición libertad y seguridad ciudadana, casi siempre gana seguridad ciudadana. Y me remito al 11S. A partir del 11S, una persona que no llega a ser ni agente de la autoridad, sino un viciante de un aeropuerto, capaz de derrarte prácticamente. Y no pasa nada, nadie se lo cuestiona. Si eso lo hace un policía que tiene, con el código penal, que tiene unas obligaciones, una responsabilidad diferente, se lo cuestiona con un grupo. Esto es un poco cómo esta idea de la seguridad ciudadana ha sido utilizada para vulnerar muchas veces libertades, con un concepto que desde mi punto de vista equivocado es garantizar la seguridad ciudadana. Y la realidad es que los policías actualmente en nuestras sociedades lo que tenemos que hacer es garantizar esa ciudadana ciudadana y esa protección de derechos y libertades fundamentales en una sociedad heterogéneas dictada por unos gobernantes muy homogéneos, poco heterogéneos. Ahora ya el Congreso de los Diputados, a nivel que es el legislador de alguna manera, el poder legislativo que está más representado entre hombres y mujeres, pero en los años 80 era eminentemente masculino. Es decir, siempre se han dictado normas con una visión masculina. Si ya no empezamos a hablar de religión, no voy a decir nada más, era eminentemente católica la representación de quien estaba legislando. Pues al final los policías lo que tenemos que hacer es la aplicación de normas que vienen ya desde una perspectiva muy homogénea. Pero nosotros trabajamos en sociedades heterogéneas. Yo os voy a dar un dato de la ciudad donde yo trabajo. En el año 2006, en Fuenlabrada, el estudio que hice yo para el proyecto que al final es este que estoy desarrollando ahora, en el año 2006, el 36% de los niños de menos de 6 años escolarizados, su padre, su madre, vamos, los genitores, no habían nacido en España. Eso es la juventud que yo tengo en Fuenlabrada. Si desde el punto de vista criminológico, la edad conflictiva entre norma y tus seres y demás suele ser la juventud, pues entonces tengo el caldo de cultivo perfecto para tener una conflictividad social. Por eso trabajamos de esta manera. Con la audiencia que hay no tengo que explicar mucho más de esta diapositiva que se usa mucho y es un poco, se ha estado hablando también de cómo se aplica, por ejemplo, la felicidad en Francia. Y esto es así. Yo no defiendo ni la igualdad ni la realidad, voy más hacia la equidad. Yo entiendo que los poderes públicos para conseguir llegar a esa situación de equidad tenemos que hacer determinadas acciones hacia determinados grupos que no necesitan otros grupos. Yo, blanco, en mi tradición judío-cristiana, en el que he sido educado y demás, hombre y heterosexual y sin la discapacidad ni física ni sensorial, pues he tenido un desarrollo vital totalmente normal y tranquilo. Eso no lo puede decir cualquier persona de nuestra sociedad. Entonces, desde los poderes públicos, en este caso desde el servicio de policía, hacemos acciones para conseguir desde nuestro humilde ámbito de trabajo que eso no sea así. ¿Y desde dónde parto, no? ¿De dónde partimos? Pues los policías tenemos nuestros propios perjuicios, como cualquier miembro de la sociedad. Muy motivado por los medios de comunicación y el rol que nos asume a los servicios policiales como salvaguarda de la situación de paz en una sociedad, ¿no? Esto está muy trabajado en Estados Unidos, donde la mayoría o muchos componentes de los servicios policiales vienen de la rama militar, es decir, han sido los combatientes en Afganistán en determinados conflictos donde está Estados Unidos y luego tienen que gestionar en barrios donde hay una población musulmana con todo el condicionante que trae las rastras de conflictividad. Y cómo esa mentalidad del guerrero o warrior está inmersa en su trabajo en el día a día. El medio de comunicación nos incluye el etnocentrismo, el creer que sólo los valores que tiene nuestro grupo son los adecuados y los valores del otro grupo, y con esto podemos etiquetarnos con muchas variables, son los perjuicios. Es decir, si alguien de mi grupo veo que está cometiendo algo contrario a la norma, le entiendo como el desviado de la norma. Si no es de mi grupo, se lo asocio al grupo. Es decir, cuando alguien que no es de mi grupo tragre de la norma son ellos y nosotros. Cuando es de mi grupo es esta persona de forma indígena. Esto también funciona en todos, pero esto cuando funciona en una persona que maneja derechos y libertades de personas, pues es más raro. Hay que controlarlo más. Las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es una bomba de relojería que nos está estallando. Yo iba a decir que nos va a estallar, pero nos está estallando en el día a día y lo tenemos que gestionar también. Las fake news en grupos de comunicación de policías hacen muchísimo daño y esto existe. Hay grupos de Telegram donde los policías nos comunicamos para meter esa venta más rápido que los medios de comunicación, de coordinación entre policías. Es decir, si se está cometiendo un robo en un pueblo cercano a una ciudad de Cana Vitoria, entre policía nos comunicamos oye que se nos están robando con este coche. Pero igual que comunicamos eso, cuidado con este moro negro que está cometiendo robos. O sea, las tecnologías de información y comunicación con un descontrol totalmente absoluto, pues también nos condicionan. Los estereotipos, que tenemos y lo principal de todo, gestionamos conflictos. Un policía en una parte importante de su vida lo que se dedica es a gestionar los conflictos de la sociedad. Si lo metemos todo primero, o sea, yo cuando voy a gestionar un conflicto entre una ciudad de lo que yo entiendo mi grupo y alguien que no es de ese grupo, estoy ya precondicionado a tomar una decisión empatizando con el que es de mi grupo. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en consideración. Bueno y pues con todo esto como indicionantes, pues tomar la mejor decisión para garantizar la ciudad ciudadana y gestionar los conflictos de los particulares. O sea, esto es lo que delegamos en una parte de la ciudadanía, de nuestra sociedad, de nuestra sociedad, que somos los y las policías y que somos los garantías de todo esto. Entonces, pues a todos los gobernantes yo les digo, pues a lo mejor hay que revisar cuáles son los procesos de selección para conseguir a los y a las policías del futuro. Y este es nuestro punto de partida. Nosotros trabajamos con esta caricatura viene en Estados Unidos, pero es totalmente trasladable a cualquier sociedad democrática, sobre todo europea y demás. Yo doy charlas no solamente aquí en España, sino también a los diferentes países de Europa y lo que pasa en España pasa en Francia, pasa en Bélgica, pasa en Alemania, sin nada más que tengo que cambiar el grupo en conflicto. Con los estereotipos se generan más con uno grupo que con otro, pero es totalmente igual. Pero ¿de dónde venimos? Y esto es importante. Estos son los tres hechos históricos que han condicionado la historia de las policías modernas. Primero, la revolución industrial. Ahí pasamos de los ejércitos, que son los que más o menos hacen el control, a que sea la primera policía que se conoce como policía moderna, la policía metropolitana de Londres, porque la revolución industrial y unas nuevas tensiones sociales, que son los sindicatos y la patronal. ¿Y cómo lo puedo aplacar? Pues con el ejército que es demasiado desproporcionado. Me invento la policía metropolitana de Londres, por eso si tenéis un poco de aviso en el Reino Unido, los policías la mayoría no llevan armas. Esto tiene que ver con una carga de una caballería que hizo en una manifestación cerca de Manchester en la que sufragistas y líderes sindicales se habían juntado para demandar derechos. Otro elemento, el final de la esclavitud en Estados Unidos. El control de los negros libertos se encargó en primer término en la agencia de detectives privadas y en un segundo término a los rangers y demás, a los primeros cuerpos de policía. Esta es la raíz de las tensiones entre las predescendientes y policía en Estados Unidos, por eso dicen los teóricos. Y la siguiente, el colonialismo, porque este modelo lo fuimos todos a aquellos territorios que teníamos colonias allá de los mares, por lo que fuimos trasladando a todos esos territorios. Solo como nota curiosa, la policía de Guinea Ecuatorial tiene exactamente los mismos rangos que la Guardia Civil española, con la misma simbología y todo. Bueno, lo que he querido decir con esto y con lo anterior es que al final las funciones de la policía históricamente nos han cargado como la persecución del infractor. Es decir, los policías salimos a la calle con un radar escaneando totalmente a todo el mundo a ver quién es el que está cometiendo infracciones, la mayoría. Cuando hablo de los policías si me estoy hablando de policía patrullero, que van en un coche patrulla, con un uniforme y demás, no me estoy hablando de las unidades de investigación y demás, que van como más dirigidas. Pero sí de este tipo, que son los que tienen más impacto en la ciudadanía. Y ese yo creo que es el principal error. No estamos siguiendo la senda correcta. No tenemos que perseguir al infractor. El infractor se le puede seguir de muchas maneras, ¿vale? Y seguro que aquel que comete una infracción tiene que pagar por esa infracción. Pero si tú juegas siempre a buscar un infractor, tienes el mismo problema, y yo hago este símil, que el que la pesca de arrastre te llevas a todo por delante. No es lo mismo hacer la pesca de arrastre que meterte a hacer pesca submarina que va con el arpón y diriges certeramente a quien te tiene que dirigir, ¿vale? Porque así te vas a evitar muchas tensiones con determinados grupos colectivos. El actual sistema tiene un coste enorme en el trabajo con la sociedad. Tiene un impacto muy elevado con parte de nuestra sociedad, fundamentado en estos prejuicios y en el monocentrismo y en cómo trabajamos. No podemos continuar de esa manera. Y entonces, al menos en Fuenlabrada, abogamos por la policía basada en la protección de derechos humanos. Y ahora voy a intentar explicar cómo estamos provocando el cambio. Bueno, nosotros criticamos el modelo reactivo de policía, es decir, ante un incidente va en patrulla, resuelve y se marcha, con un modelo de policía comunitaria en el que tiene que conocer la raíz del problema, analizar el problema y aportar una solución al problema para que no se reitere. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú vas a un problema, y voy a poner un ejemplo clásico relacionado con la temática de tenemos ahora, de molestias entre un lugar de culto y unos vecinos, no puedes llegar, coger un medidor de ruido si hay un exceso de ruido, denuncias y de marchas y ya está. No. Tienes que analizar el problema, confrontar los derechos que están en juego. ¿Es una liturgia? No es una liturgia. Porque en ocasiones dentro de un lugar de culto no se hacen solo liturgias, se hacen otros eventos. Nosotros tenemos en Fuenlabrada una cantidad importante de iglesias protestantes evangélicas de origen africano, que son en el mismo espacio, una industria de import-export, hacen liturgias y hacen bicoteca. Y es el mismo espacio. A ver cómo gestionas eso desde el ayuntamiento. ¿Vale? Bueno, entonces tienes que hacer un análisis ponderado para saber qué derechos están en juego. ¿Vale? Está muy bien el derecho de cárcel. Es necesario, pero tenemos que ver cuál es el otro derecho. Y establecer otra vía de solución, que muchas veces la mediación es la más sencilla y la que mejora, ¿no? La más duradera. También gestionar cuando somos nosotros el poco del problema. ¿Vale? Bueno, muchas veces nosotros, los propios policías, somos el poco del problema. Yo pongo un ejemplo muy típico. En Fuenlabrada, la Policía Nacional, que son los encargados del tema de toda la extranjería, tuvieron la brillante idea de una excursión que se organizaba desde una de las comunidades islámicas de los niños a un parque acuático. Pues dice, ¿dónde vamos a controlar mejor si hay gente con residencia legal o no? Pues aquí les esperamos. Y según van trayendo a los niños al autobús, le vamos pidiendo a ver si tienen... Hombre, legítimo es... La praxis es aberrante. Es aberrante, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que saber cómo nuestra propia praxis, por muy legítima que sea, porque la ley te habilita ello, pues a lo mejor no es la más adecuada. Diseñar los servicios policiales para la sociedad universa. Un servicio policial tiene que estar representado por los mismos componentes que tiene la propia sociedad. Un servicio masculino, del mismo color de piel, con todas las mismas creencias, no va a ser igual de sensible ni va a tener la misma capacidad de resolver los problemas en una sociedad que es eminentemente heterogénea. Pues eso es lo que tenemos que tener claro. Esto... Nosotros lo hablamos, nosotros hacemos acciones positivas para el ingreso de policías dentro de lo que la ley nos lo permite, de mujeres y miembros de comunidades minoritarias en la policía. Creación de equipos especializados. Nosotros somos un equipo especializado en la protección de derechos humanos. Cuando hablo de derechos humanos, yo abogo por eliminar el término diversidad y lo explico sin dar pocos, el término diversidad ha sido utilizado por determinados grupos políticos para monopolizar un discurso de ellos y nosotros. En el momento que tú incluyes derechos humanos, estamos todos incluidos. Da igual de si eres de allí, de aquí o de ahí. Los derechos humanos afectan a todos y ya eliminas ese argumentario de algunos grupos políticos. Crear los espacios de coproducción de seguridad. Aquí ha salido mucho el diálogo y demás. Nosotros lo vemos fundamental. O sea, no podemos diseñar la política pública de seguridad de un municipio con una visión monocolor o monovisión. Tenemos que ser más caídoscópicos, ¿no? Porque en este sentido yo tengo o puedo tener cuál es mi criterio de seguridad como gestor de la seguridad, no voy a decir ni experto. Pero siempre desde un punto de vista muy de reducir la tasa de criminalidad. No tanto de, que es lo que estamos intentando revertir nosotros ahora en Polarada, vamos a medir la seguridad con qué capacidad tiene de cualquier persona de realizar su desarrollo vital con total tranquilidad en nuestra ciudad. El cambio es importante. Ya no quiero medir tanto cuántos robos se roban en Polarada, sino cuán capaz es una persona, por ejemplo LGTBI, a desarrollar su vida en Polarada sin sufrir ningún ataque. Entonces a lo mejor no me interesa tanto los robos, me interesa más que la dignidad de las personas, ¿no? Digo desde el punto de vista de la gestión de la política pública. ¿Ves cómo iba a llegar? Bueno, ya estoy acabando además. ¿Cómo lo hacemos? Pues creo que es fundamental un análisis diagnóstico del barrio y la zona de trabajo. Cuando digo el barrio es porque para nosotros el barrio, distrito, es el núcleo fundamental de actuación de los poderes públicos y de los ayuntamientos. Y cualquier técnico que está aquí escuchándome, creo que va a coincidir conmigo. O sea, yo tengo barrios en Polarada con la batia de 200.000 habitantes compactados. O sea, muy compactados. Apenas hay viviendas unifamiliares. Son todo torres de 12 plantas, 8, 10, 12 plantas. Si yo no tengo la misma realidad en barrios que están apenas 700 metros uno de otro. El barrio donde yo vivo es extremadamente mixto. Extremadamente. O sea, yo, uno de los presidentes de la comunidad islámica era amigo de mi padre. Yo vivía en el cuarto y él vivía en el tercero. O sea, la realidad que yo tengo de las comunidades musulmanas no es la misma de alguien que nunca ha tenido ninguna interacción con una persona musulmana. Fátima es una mujer cuando venía con los pasteles. Pues ya ganó a mi madre en el minuto uno. Pero mi madre sigue teniendo un concepto diferente y habla, es que estos moros y demás. Pero a Fátima ya no la ha metido. Fátima ya no la ha metido. Fátima es otra cosa. Es como sigue trabajando con otro ideal. Bueno, pues conocer los barrios. Nosotros tenemos nuestra policía dividida por barrios. No ya ni por distritos, por barrios. O sea, todavía vamos a lo manipular. Es fundamental para trabajar de una manera más directa en lo que son las políticas públicas de seguridad. Elementos urbanizativos. Somos un cuerpo jerarquizado. La mayoría de las policías tienen una actuación muy vertical. Nosotros, no voy a decir que es horizontal porque no lo es, pero sí que la ubicuíamos un poquito, la gadeamos de tal manera que los equipos de barrio tienen capacidad decisoria para implementar acciones. Y las defendemos frente a otros departamentos. Muchas tienen que ver con el urbanismo, con medio ambiente, etcétera. Formación y especialización fundamental, porque estamos hablando de derechos humanos. Y para que os hagáis una idea, yo no sé si aquí la Escuela de Policía de la Policía Vasca tiene una asignatura troncal que sean derechos humanos, pero la Unión de Madrid, con invitarte a una charla para que venga Amistia Internacional o cualquier organización de personas de derechos humanos lo da por solventado. Es curioso, ¿no? Fomentar la participación cuando tendría que ser el eje fundamental. O sea, primero, eso sí, salimos siendo casi francotiradores y retorcer los brazos de mil maneras diferentes y para que la gente se da. Eso sí, somos expertos en eso, pero no tanto en derechos humanos. Es curioso. Fomentar la participación ciudadana, supervisión de las actuaciones internas, pues el fuente de conflicto. Tratamiento especializado de las víctimas. Nosotros tenemos un servicio de atención a las víctimas, ¿vale?, que no son policías, pero trabajan con la policía. Son abogadas, criminólogas y psicólogas que trabajan con nosotros para hacer contención emocional cuando viene. Uno de nuestros excesos de trabajo es la lucha contra las violencias sexistas, ¿vale? Entonces, lógicamente, en estas intervenciones, con un cuerpo evidentemente masculino, se hace una contención emocional de la víctima antes de hacer la declaración ante un hombre y demás, incluso acompañada por gente del servicio de asistencia a la víctima. Una evaluación periódica del impacto en nuestras actuaciones, porque, fundamentalmente, yo creo que ya sí que acabó. Bueno, voy a ir a esto, sí que voy a ir. Este es un proyecto que tenemos de diversidad religiosa y es que tenemos para nuestro máximo es hacer efectivo el artículo 16 de la Constitución de Daniela para mejorar la red religiosa. Tenemos un diálogo continuo, tenemos un escáner previamente de los delitos de odio. Por ejemplo, tenemos muy detectado que cualquier impacto a nivel internacional puede tener un impacto en lo local. Es decir, cuando jamás tuvo la acción en Israel y demás, nosotros sabíamos que las mezquitas de colaborado podían ser un ataque y montamos un operativo para proteger las mezquitas. De vigilancia y demás. De la misma manera que cuando Israel está haciendo ahora la invasión y el ataque al pueblo palestino, pues yo tengo conocimiento, porque también he trabajado en Madrid, que la sinagoga y los colegios que están en Albuenda de la comunidad judía están siendo protegidos porque puede ser un poco de ataque. Yo casi lo voy a dejar aquí. Hacemos acciones formativas para sensibilización y para conocimiento, para que por ejemplo todos los policías sepan lo que es el final de Ramadá, el impacto que tiene en la ciudad de Fuenlabrada, para que sepan también lo que es la paz ortodoxa y que cuando la gente va con una vela a coger el fuego del cirio y demás se va por toda la ciudad, no van a quemar Fuenlabrada porque es la primera vez que se celebró en un espacio público en Fuenlabrada. La central de comunicaciones empezó a recibir comunicaciones y dice, alguien va a quemar Fuenlabrada porque van por la calle con vela, así como una antorcha. No es una antorcha, va con el cirio, porque la comunidad, sobre todo romana, que es una población que es más importante, va a surcarse con el cirio que ha bendecido el padre y demás en un acto público. Pues estas cuestiones importantes que lo sepan de la central de comunicaciones, el policía que interviene, etcétera, etcétera. Y luego el equipo especializado. Estos de ADD, como el 36 son fotos reales, eh. Estos son ataques que se reciben y es un delito de odio. Nosotros tenemos también otro programa que en el que en 24 horas tenemos el compromiso de eliminar cualquier pintada ofensiva, ¿vale? Llamamos por el odio y además si lo haces por redes sociales te mandamos la misma pared con la pintada eliminada en 24 horas a la persona que nos ha dirigido en la acción. No voy a, casi prefiero que haya más diálogo, no voy a seguir más, porque yo, como te dicen, me han traído mucho. Gracias, David. Bueno, un poco con lo que comentabais, yo creo que vemos que es la importancia del tema de la formación de las personas que trabajan en los ayuntamientos a nivel local, de la información en general. Y yo creo que es algo que a lo que seguramente no se le da suficiente importancia. Y yo creo que estas formas, por ejemplo, pues tienen que servir también para fomentar eso a nivel interno también, ¿no? Porque muchas veces hablamos de visibilización, del espacio público y tal, pero yo creo que también, bueno, de las personas que tienen que aplicar o trabajar en ese sentido, pues es importante tener esa formación y esa información, ¿no? Bueno, y sin más, pues daros también la palabra que podéis preguntar. Bueno, han ido muy rápido. Gracias. Gracias.